Cuando la gente piensa en extraterrestres, inmediatamente imaginan platillos voladores y pequeños hombres verdes. Pero qué pasa si los extraterrestres también viven bajo el agua, en ríos y océanos. ¿Qué pasa si los extraterrestres se encuentran en nuestros océanos? Únete a nosotros mientras observamos extraterrestres encontrados en nuestros océanos. OVNI TIC-TAC Un piloto retirado de la marina afirmó haber visto un objeto parecido a un TIC-TAC mientras volaba en 2004. Un comandante retirado del escuadrón F-A-18F del USS Nimitz afirma haber avistado el objeto durante un vuelo frente a la costa del sur de California el 14 de noviembre de 2004. En ese momento, un radar avanzado en un barco de su grupo de entrenamiento, el USS Princeton, captó lo que los operadores describieron como múltiples vehículos aéreos anómalos sobre el horizonte, cayendo 80.000 pies en menos de un segundo. El comandante decidió investigar y vio una pequeña cosa blanca parecida a un TIC-TAC moviéndose sobre el área de las aguas blancas. El objeto tenía aproximadamente el tamaño de un F-A-18F, sin marcas, alas o estelas de escape. Cuando el comandante intentó interceptar al OVNI, se movió tan rápidamente que pareció desaparecer. Afirmó que fue descubierto menos de un minuto después, a unos 60 millas de distancia. Sin entender qué era, estaba seguro de que estaba más allá de su conocimiento y capacidades materiales actuales. Planeta extraterrestre submarino A 7 kilómetros bajo el agua, tus huesos se derretirían. Sin embargo, formas coloridas de vida persisten en las profundidades. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el mundo extraterrestre debajo. Por primera vez, los científicos tienen ojos en estas aguas profundas, debajo del centro de la biodiversidad marina. El ROV cobra vida en aguas inexploradas, comenzando un viaje de dos horas hacia el abismo. Esto es como ir a otro planeta. Porque una vez que comienzas a bajar, una milla, dos millas, es un planeta alienígena. Finalmente llega al fondo a 9.800 pies, soportando casi 300 veces la presión en la superficie. El ROV recorre el fondo del océano, cuando de repente, el equipo ve algo inusual que no se parece a ninguna vida marina que hayan visto antes. Finalmente, obtienen una identificación positiva de basura, desechos del mundo de arriba y mucho de ello. Un lugar donde prácticamente ningún humano puede ir. Encuentran un gran montón de basura en el fondo. También se acumulan hierbas marinas muertas aquí. Es una pista de por qué hay tanta basura aquí. Los expertos sospechan de una corriente fuerte que recoge toda la basura y las hierbas marinas y las mueve hasta aquí abajo. Te hace preguntarte sobre el tipo de impacto que está teniendo en la vida aquí abajo y en otras partes del océano. No, es realmente una situación triste que necesita detenerse. Nuestra miniatura me recuerda a un programa que solía haber llamado Viaje al fondo del mar, excepto que el vehículo era un submarino, no una nave espacial. Es una gran toma de un platillo volador y un extraterrestre pescando en lo profundo del mar. Transformación alienígena. Si alguien alguna vez necesitó pruebas de que los extraterrestres existen, solo tenían que mirar hacia el fondo del mar. No, no estamos hablando de restos de meteoritos interestelares o naves espaciales, ni siquiera de extrañas sirenas. Estamos hablando de las notables especies que viven en las profundidades de nuestras aguas. Una de estas criaturas extraordinarias ha sido vista en una cinta nadando a más de 3.700 pies bajo la superficie del océano Índico. Lo que distingue a este alienígena no es solo su capacidad para habitar tan profundamente bajo las olas, sino también su habilidad para cambiar completamente su apariencia en un abrir y cerrar de ojos. La impresionante metamorfosis fue capturada por un ROV, operado remotamente explorando el mar frente a la costa este de África. En el video, la criatura, que se asemeja más a un logotipo extraño que a un organismo real, puede verse flotando serenamente en el agua. Luego parece encogerse hasta convertirse en un pequeño punto negro. Un examen más cercano revela que esto no es un punto negro, sino más bien una medusa de color negro azabache, adornada con corrientes de luces pulsantes y tecnicolor. El metraje fue grabado a una profundidad de 3.753 pies en el océano Índico, cerca de un cabezal de pozo de perforación. Cerca del final del video, la criatura queda atrapada en la salida de los propulsores del ROV. El video ha sido visto más de 5.8 millones de veces, con espectadores declarando que era la criatura más extraterrestre que habían visto. Mar Báltico, Suecia Los exploradores oceánicos que descubrieron un objeto masivo en forma de ovni, en el fondo del mar Báltico, están teniendo dificultades para identificarlo. Los buzos suecos, conocidos como el Equipo Ocean X, alegan que el objeto emitía interferencia eléctrica, lo que les impide investigarlo. Todo lo eléctrico allí, incluido el teléfono satelital, dejó de funcionar una vez que estuvieron sobre el objeto. Cuando estaban aproximadamente a 200 metros de distancia, volvió a encenderse. Como resultado, todavía hay solo una fotografía de sonar del objeto de 200 pies de ancho que los entusiastas de los ovnis creen que es un platillo volador estrellado. Según expertos en imágenes a distancia y geología, la imagen carece de resolución, detalle y cuantificación. Está llena de aberraciones de procesamiento y solo parece ser una nave espacial porque el Equipo Ocean X dibujó un contorno en forma de halcón milenario a su alrededor. En cambio, los especialistas creen que la imagen muestra una estructura de roca aproximadamente redonda, conocida como basalto almohadillado, que es única pero común en el mundo. Ciudad extraterrestre Un cazador de ovnis que utiliza Google Earth presuntamente descubrió una ciudad extraterrestre frente a la costa de México en el Golfo de California. La enorme construcción yace bajo el agua a unas 45 millas de la costa mexicana. Aunque los cazadores de ovnis y extraterrestres han descubierto enormes edificaciones en el fondo del océano en el pasado, la ciudad extraterrestre destaca por su tamaño y su estricta adherencia a la linealidad. El video muestra contornos masivos de una estructura que podría estar construida entre la península de Baja California y la costa occidental de México. La llamada ciudad extraterrestre está dispuesta en largas líneas en forma de tubo y se extiende 76 millas en su punto más lejano. También tiene aproximadamente 2.4 millas de ancho. La ciudad extraterrestre del Golfo de California ahora se ha unido a las filas de otras bases o ciudades submarinas que se cree que existen en todo el planeta. Base submarina secreta de extraterrestres Una estructura de aspecto inusual se encuentra en el lecho marino aproximadamente a 6 millas de la costa de Point Dume en Malibú, California. Según las imágenes de Google Earth, el objeto de forma ovalada tiene una gran parte superior plana y lo que parecen ser pilares o columnas que revelan la entrada a un lugar más oscuro y profundo. Por el momento, la anomalía se encuentra aproximadamente a 2.000 pies por debajo de la superficie del agua y tiene casi 3 millas de ancho. ¿Qué es exactamente este objeto? Según el sitio web de un programa de radio con sede en California llamado Fate to Black, esto podría ser el santo grial de la investigación de ovnis, o ovus que los investigadores han estado buscando durante los últimos 40 años. Cuando se ve desde arriba, tiene una forma ovalada casi perfecta. Nada en el mundo natural es simétrico. Todo está erosionado y cubierto de rocas, con pendientes y picos, y durante 2 millas es un óvalo perfecto con una separación o contorno negro. Tiene la apariencia de un estadio con cúpula, una pista de carreras cubierta o una arena olímpica. Parece ser una estructura de forma ovalada perfectamente hecha por el hombre en un sitio de construcción. Finalmente, nos quedamos con una serie de teorías para explicar la anomalía de Malibú, también conocida como Sikamor-Nol. ¿Serán finalmente probados correctos los defensores de las bases submarinas extraterrestres de ovnis? ¿O dejarán perplejos a los geólogos y se preguntarán cómo se equivocaron tanto? Extraterrestre del lago Baikal El lago más antiguo y profundo del mundo se encuentra en el sureste de Siberia, cerca de la frontera con Mongolia. Aquí se encuentra casi una cuarta parte del agua dulce del mundo. En ciertos lugares se han medido profundidades de más de 5.000 pies. El terreno helado es hogar de una variedad de especies de plantas y animales, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Los científicos creen que esta enorme cuenca se desarrolló como un antiguo valle de rift hace más de 25 millones de años. Durante siglos, el lago Baikal ha sido hogar de una variedad de eventos misteriosos. Los lugareños informan que numerosos encuentros extraños con ovnis ocurren con frecuencia en esta región aislada de Rusia. Algunos creen que hay un puesto de avanzada extraterrestre oculto bajo su hermosa apariencia. Una de sus extrañas historias ocurrió en 1982, durante un típico entrenamiento militar soviético de buceo. Mientras cruzaban la espeluznante región acuática, los soldados de la marina vieron extrañas criaturas nadando cerca. Perplejos, observaron como muchas criaturas curiosas se acercaban a ellos. A pesar de estar estacionados a una profundidad de casi 164 pies, estos humanoides no llevaban ningún equipo contemporáneo. Cada uno llevaba trajes metálicos ajustados con un dispositivo similar a un casco que cubría por completo sus cabezas. Los soldados descubrieron que los extraterrestres medían casi 10 pies de altura. Sin embargo, los enormes habitantes del lago desaparecieron rápidamente en las aguas turbias. Después de este encuentro desconcertante, el comandante fascinado ordenó a sus reclutas que aprehendieran a un extraterrestre subacuático. Siete buceadores entraron en el lago glaciar y comenzaron un peligroso descenso. Múltiples seres surgieron poco después de navegar por un ascensor con temperaturas descendentes. Un buzo intentó atrapar a la extraña criatura con una gran red. El grupo de flotilla fue tomado por sorpresa y se desató el caos. Repentinamente, los no humanos contraatacaron disparando potentes ondas sonoras. Una fuerza poderosa dejó fuera de combate a todos los miembros de la tripulación y los lanzó a la superficie. Ser catapultado hacia arriba desde tremendas profundidades puede tener efectos desastrosos en la fisiología humana, lo que culmina en una condición conocida como la enfermedad de la descompresión. Tres miembros del escuadrón resultaron gravemente heridos pero sobrevivieron. Los colegas restantes requirieron una reubicación inmediata a una cámara de descompresión. Desafortunadamente, este último intento desesperado fracasó como se esperaba. Tres personas murieron debido a la acción precipitada de su superior. Aquellos que sobrevivieron al aterrador encuentro enfrentarían discapacidades que cambiarían sus vidas. Tras este horrible desastre, los agentes del KGB abandonaron todos los intentos posteriores de adquirir ovnis. Durante décadas, los funcionarios de alto rango mantuvieron enterrados los eventos horribles. Un excomandante naval soviético y ufólogo de renombre dijo que los funcionarios del gobierno ruso acababan de publicar archivos desclasificados del evento. Extraterrestre de la bahía de Sagami Los miembros de la tripulación de los barcos de investigación de ballenas operados por el gobierno han informado haber visto a estos llamados Ningen's en muchas ocasiones. Se supone que son completamente blancos y miden entre 20 y 30 metros de longitud. Los testigos describen que tienen proporciones similares a las de los humanos, incluyendo piernas, brazos e incluso manos con cinco dedos. A veces se describen como teniendo aletas o una enorme cola de sirena en lugar de piernas. Según un informe, los miembros de la tripulación encubierta vieron lo que primero pensaron que era un submarino extranjero en la distancia. Cuando se acercaron, la forma irregular del objeto reveló que no era hecho por el hombre, sino que estaba vivo. La cosa desapareció rápidamente bajo el agua. Por increíble que parezca, la existencia de los Ningen se considera una leyenda urbana. Civilización extraterrestre ¿Hay extraterrestres en el océano? La respuesta puede sorprenderte, o no, porque las posibilidades de que esta evidencia marina sumergida esté relacionada con extraterrestres son escasas o nulas. La primera prueba de extraterrestres fue el hallazgo de una colina submarina redonda a 352 millas de la costa de Lima. La colina tiene un diámetro de 4.2 millas y, según las fotografías de Google Earth, parece estar fuera de lugar entre el áspero paisaje del fondo marino. Su forma casi perfectamente circular ha generado conjeturas de que una nave alienígena estrellada está escondida debajo, pero las probabilidades son mínimas. El 23 de julio de 2022, mientras buceaba, un vehículo descubrió huellas de agujeros en el lecho marino. Los agujeros se formaron a intervalos regulares y estaban flanqueados por pequeñas montañas de sedimentos, lo que implica que alguien, o algo, los creó. No sorprende que algunos entusiastas de los extraterrestres atribuyan la naturaleza repetitiva del patrón a la vida alienígena. Si bien esto no es imposible, parece sorprendente que los extraterrestres dedicaran tanto tiempo y esfuerzo a crear pequeños agujeros en el fondo marino para que los humanos los descubrieran. Otras hipótesis incluyen eventos naturales o iniciativas de excavación e investigación humana que podrían haber dispersado material del fondo marino. Junto con los extraterrestres que han pasado desapercibidos durante años en el fondo marino, preocupa que la tecnología extraterrestre haya caído en nuestros océanos. Extraterrestre de las profundidades de Perifilla Los coronataes son esifosoos, una clase de medusas que incluye más de 200 especies, muchas de las cuales son extremadamente atractivas. El Perifilla, también conocido por su nombre latino altamente descriptivo, es una criatura de aspecto extraño con una campana que puede alcanzar una altura de 35 centímetros, aunque rara vez se encuentran más grandes de 20 centímetros en el Atlántico Norte. Sus 12 tentáculos, que generalmente se mantienen hacia arriba, pueden medir hasta medio metro de largo. Con sus tentáculos extendidos, esta bestia extraña y amenazante mide más de un metro de circunferencia. El Perifilla es un verdadero monstruo de aguas profundas. Se puede encontrar en todos los océanos del mundo excepto en el Mar Negro, y normalmente vive por debajo de los 900 metros de profundidad, pero en algunas regiones puede alcanzar los 7.000 metros. En la Antártida, crecen más que en cualquier otro lugar, y el Perifilla puede ser la medusa de aguas profundas más común y ampliamente dispersa del mundo. La vida en el abismo se caracteriza por la oscuridad eterna, suministros de alimentos limitados, dificultad para localizar compañeros y depredadores feroces. Muchas especies de aguas profundas, incluido el Perifilla, han desarrollado bioluminiscencia para ayudarles a superar algunos de estos problemas. A veces se puede ver cambiando de color y casi palpitar con luz. No está claro por qué el Perifilla logra esto, pero muchos científicos creen que las medusas utilizan la luz para comunicarse y transmitir cosas como la disposición a aparearse. Después de todo, tienen cuatro ojos llamados ropalios a lo largo del borde de la campana, que claramente son capaces de detectar la luz. El color rojo oscuro de la campana se cree que cubre la luz de la presa bioluminiscente ingerida, que de otro modo atraería a los depredadores. Aunque el Perifilla se puede encontrar en las profundidades de la mayoría de los océanos, hay algunos lugares específicos donde se congregan por millones debido a condiciones favorables. Harvard encuentra nave espacial extraterrestre. Después de años de buscar signos de vida extraterrestre en los cielos nocturnos, el astrónomo de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, cree haber descubierto evidencia de su presencia en el fondo del Océano Pacífico. El profesor Loeb acaba de regresar de una expedición de 1.5 millones de dólares en busca de evidencia de un misterioso meteorito conocido como IM-1, que se estrelló frente a la costa de Papua Nueva Guinea en 2014 y se cree que proviene del espacio interestelar. El hombre de 61 años lideró un equipo de investigadores en aguas profundas que descubrieron 50 pequeñas esferas o gotas fundidas usando un trineo magnético lanzado desde el barco de expedición Silver Star a 2 kilómetros por debajo de la superficie del océano. Él cree que los diminutos objetos, que tienen aproximadamente medio milímetro de tamaño, están hechos de una aleación de acero titanio que es más fuerte que el hierro encontrado en los meteoritos normales. Se requerían pruebas adicionales, pero el profesor Loeb cree que tenían orígenes interplanetarios o fueron creados por una sociedad extraterrestre avanzada. Mundo extraterrestre Submarino en la selva mexicana Charcos de agua salpican la densa maleza en la selva de México, pareciendo espejos de los estanques poco profundos que se encuentran en selvas de todo el mundo. Sin embargo, estos estanques aparentemente aburridos son en realidad pozos profundos, conocidos localmente como cenotes, que sirven como puertas de entrada a otro reino. En este entorno aparentemente hostil, una variedad de microorganismos y pequeños crustáceos de solo milímetros de longitud coexisten junto a peces que pueden llegar a medir 6 u 8 pulgadas de largo. Todos los animales son ciegos, y muchos son blancos o parcialmente transparentes, ya que no tienen ninguna necesidad adaptativa de visión o colores brillantes en la oscuridad completa. Los biólogos se han desconcertado por la abundancia de especies en un entorno tan sombrío y desalentador. ¿Qué podría existir allí abajo para mantener tal ecosistema? Cuando se busca vida en otro planeta, es crucial establecer límites amplios sobre dónde podría vivir la vida, en lugar de hacer suposiciones basadas en las condiciones que los humanos encuentran cómodas. Base extraterrestre en Alaska A finales de la década de 1980, el proyecto Stargate estaba en pleno apogeo. Según los datos desclasificados, el gobierno de Estados Unidos utilizó la visión remota, o la capacidad de ver psíquicamente lugares desde la distancia, durante más de 10 años. Al revisar los archivos de la CIA, los investigadores encontraron algo que provocó una doble interpretación. El aparente descubrimiento de tres bases extraterrestres por parte de un analista de inteligencia. Bajo la supervisión de la Agencia de Inteligencia de Defensa, el extraño documento manuscrito etiquetado Sun Streak, describía construcciones subterráneas secretas de origen extraterrestre. Una de estas estructuras podría encontrarse debajo del Monte Haze, Alaska. A pesar de ser la cumbre más alta de la cordillera oriental del estado, el Monte Haze rara vez se escalaba debido a su aislamiento e inaccesibilidad. También es el núcleo de lo que los lugareños llaman el Triángulo de Alaska, que es un lugar de referencia para historias de luces inexplicables, excursionistas que desaparecen e incluso personas diminutas en el desierto. Entonces, ¿qué exactamente ha descubierto el gobierno de Estados Unidos y podría estar vinculado un complejo subterráneo a conexiones extrañas en el área que han existido durante décadas? En una de sus visiones, un prominente espía psíquico dijo que una de las bases alienígenas ocultas más grandes estaba ubicada dentro del Monte Haze, en Alaska. Los extraterrestres que residían dentro de la montaña se parecían a los humanos en apariencia, diferenciándose solo en la anatomía interna como el corazón, los pulmones, la sangre y los globos oculares. Además, el psíquico dijo que los extraterrestres tenían la capacidad de afectar nuestros pensamientos y que el sitio en Alaska también era responsable del mal funcionamiento de algunos objetos espaciales estadounidenses y soviéticos. Por supuesto, las declaraciones del psíquico nunca fueron formalmente verificadas. Extraterrestre de San Riku Durante un viaje de ROV en 2002, realizado por la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marítima Terrestre frente a San Riku, ocurrió algo inesperado mientras el ROV filmaba un calamar. El metraje muestra lo que parece ser un objeto en forma de platillo brillante y de movimiento rápido pasando por el fondo a una profundidad de 421 metros. Incapaces de identificar el objeto, los desconcertados miembros de la expedición especularon si el ROU había capturado un animal marino, o más probablemente, un ovni, ovus. Esta no es la primera vez que se avistan ovus en los cuerpos de agua de la Tierra. Estos ovni, ovus, vuelan dentro y fuera de los océanos. Son naves no descubiertas capaces de viajar bajo el agua a velocidades increíbles. Sin embargo, no está claro qué son estas cosas y de dónde provienen. Los ovus son como objetos voladores no identificados, pero aparecen en o cerca de cuerpos de agua como océanos, lagos, ríos o estanques. Se informa que algunos ovus emergen del agua y se elevan al aire, mientras que otros se sumergen y desaparecen en lo profundo. Hay numerosas ideas y sugerencias sobre la naturaleza y el origen de los ovus. Algunas personas creen que son vehículos o tecnología avanzada diseñados por humanos, ya sea a través de proyectos militares secretos u organizaciones clandestinas. Otros creen que son naves o criaturas alienígenas o interdimensionales que visitan nuestro planeta por una variedad de razones. Otros dicen que son fenómenos naturales como criaturas bioluminiscentes, burbujas de gas, ilusiones ópticas o criaturas acuáticas no identificadas. La evidencia de los ovus se basa principalmente en testimonios de testigos presenciales, imágenes, videos, grabaciones de sonar y detecciones de radar. Los ovus siguen siendo un enigma que intriga y desconcierta a muchas personas en todo el mundo. ¿Son naturales o artificiales? ¿Son amigables o hostiles? ¿Están aquí para observar, comunicarse, ayudar o dañarnos? Estas son algunas de las cuestiones que plantean los ovus, y es posible que nunca sepamos las respuestas. Criatura alienígena Este metraje fue grabado desde un vehículo operado de forma remota frente a la costa este de África. El sitio está cerca de un pozo a una profundidad de 7.165 pies. La imagen no ha sido manipulada, por lo tanto es razonable asumir que especies extrañas habitan en el fondo de nuestros océanos. El mar profundo es esencialmente un planeta en sí mismo. Está congelado, completamente oscuro, y la presión del agua es tan alta que los seres humanos no sobrevivirían. Este clima adverso ha llevado a las especies del mar profundo a desarrollarse para vivir. Algunas de estas características hacen que los animales del mar profundo parezcan extraños a la vista humana, pero aún así provienen de nuestro planeta. Algunas de esas criaturas submarinas sí parecían monstruos alienígenas, pero supongo que vivir en el fondo del mar, donde casi nadie te ve, no requiere buena apariencia. ¿Cuál fue tu favorita? ¿Por qué no nos lo dejas saber en los comentarios abajo? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado este video. Por favor, danos un me gusta y déjanos saber en los comentarios qué piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el ícono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.